Soy Miguel Ángel Román y a mi lado está el as del balón virtual, DJ Palos, perdón, DJ Man. Por si alguien no sabe de qué va el asunto, el encuentro que estamos narrando es de la Eurocopa, el evento futbolístico más importante del viejo continente. El equipo local de este partido es Portugal, que tiene enfrente a la República Checa. Bueno Miguel Ángel, ya sabemos lo cortas que son estas fases de grupos y que prácticamente no puedes permitirte más de un mal partido. Suéltala, que tienes a quien pasársela, pero consiguen atajar cualquier peligro haciéndose con el balón. Chuan Chara. Interviene Antonín Barak. No lo duda, será libre directo. Yo no lo he visto tan claro. Suchek. Tudera. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Leao. Cristiano Ronaldo. ¿Qué peligro tenía esa jugada? Gran robo de balón. Jurasek. Otavio. Se acerca a la zona de peligro Bernardo Silva. A ver qué decide. O pueden ponerse por delante. La paró. Ojo al rechazo. La jugada continúa. Klosek. Jurasek. Ahora pasan al ataque. Bernardo Silva. Recibe Rafael Leao. Pierden la posesión del esférico. Posesión para el equipo contrario. Cristiano Ronaldo. Eso no le hace ni cosquillo. Parada fácil. Un minuto de tiempo añadido. Chuan Chara. No hay tiempo para más. Se acaba la primera mitad y nos vamos al descanso. Se reanudará el partido tras el descanso. A ver qué nos tienen preparado en este segundo tiempo. Otavio. Es Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Jolesh. Suchek. Tudera. Parak. Klosek. Rubén Díaz. Es Bernardo Silva. Los compañeros apoyan a Cristiano mientras sube al ataque. Ocasión para romper el empate. Consigue pararla pero continúa el peligro. Tudera. Recuperan el control del balón. Esa acción acaba en falta. Pepe. Bruno Fernández. Turno de Otavio. Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Se abre camino. Ese robo no podría haber sido más oportuno. Ahí está Bernardo Silva. No queda nada para el final. Diez minutos y se acabó. Aún no sabemos cómo acaba esta película. Vamos a ver si hay un giro de guión final. Se nota, eh, que han trabajado la presión arriba. Tudera. Esa acción se resuelve con un libre directo. Han decidido realizar esta sustitución en este punto del partido. Dos minutos más de descuento. Bruno Fernández termina el primer encuentro de la fase de grupos y al final reparto de puntos para los dos equipos. Que la verdad es que ha sido un partido muy igualado y creo que el empate lo refleja mejor que nada.